Fue una productiva visita al Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano en Santiago, donde fuimos recibidos por una comisión técnica e hicimos un recorrido conociendo las distintas áreas recreativas y en las que se pueden adquirir conocimientos de nuestra biodiversidad nacional. Es decir que externamos nuestro agradecimiento y reiteramos la disposición de aunar esfuerzos en pro de los proyectos que aporten al desarrollo de ecosistemas que como este sumen a la biodiversidad sostenible y a ser un pulmón para el medio ambiente. Gracias a Bautista, a Hernández y a todo el personal que nos recibió al equipo del Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fondo Marena, allá en el Jardín Botánico de Santiago. Gracias.